Estamos sobre los cimientos de la antigua Mezquita Mayor de Alicante. Estamos en la Basílica de Santa María que recorre diferentes estilos por los cuales han pasado los siglos de su construcción. El gótico de su bóveda, el barroco de la portada, el rococo del espléndido altar mayor. ¿Y por qué hemos escogido la Basílica de Santa María? Porque 12 Televisión está preparándoles una completísima programación para cubrir toda la Semana Santa de Alicante. Incluso nos trasladaremos a Orihuela, pero eso será en la jornada del Viernes Santo. Estaremos en directo con nuestro compañero Andrés Maestre desde Plató, Pepe Yorca y servidor en las calles de Alicante en esta Semana Santa Alicantina declarada de interés turístico nacional. Es el segundo año que celebramos esta dignificación de la Semana Santa Alicantina. Hemos escogido Santa María porque desde aquí sale una de las procesiones que vamos a cubrir en directo. Aquí tengo la chuleta para no olvidarme de la real y muy ilustre hermandad sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores, Coronada y San Juan de la Palma. Ahora mismo la Basílica de Santa María está vacía. Bueno, hay algunos operarios preparando algún paso. Creo que es el del Cristo de las Almas que va a hacer procesión con Nuestra Señora de la Soledad de Santa María que la tenemos aquí. Aunque como ya os estamos comentando, la procesión que veremos en directo salir será la del Marte Santo, la de Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la Palma, el Cristo del Mar que lo tenemos aquí en la Capilla de la Comunión, la Capilla del Cristo del Mar, esta preciosa, maravillosa imagen de Antonio Castillo Lastrucci. Bueno, creo que más o menos os hemos hecho un pequeñito spoiler, no queremos contar más cosas porque tenemos muchas sorpresas que ofreceros para la programación de la Semana Santa en 12 Televisión. Un cordial saludo desde Santa María, nos vemos dentro de unos días, el Domingo de Ramos, de Domingo a Domingo, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, 12 Televisión cubre la Semana Santa de Alicante.